Continuamos en esta noche, en esta edición especial para recordar y tributarle un homenaje a nuestra colega y compañera Luz Monterrey. Nos acompaña Guillermo Ruchud, del Observatorio de Medios de Cinco, Freddy Rostrán, de El Despertar, Mayra Santos, profesional de la radio, la televisión y el teatro, Ernesto Aburto, ex editor de El Nuevo Diario. El fallecimiento de la Adaluz ha causado mucha consternación en el periodismo nacional por la incidencia, el impacto, la impronta de ella en la vida nacional y en periodistas de distintas generaciones. Cada quien tiene una manera de recordarla, de haberla acompañado en distintos momentos. Mayra, usted fue muy amiga de Adaluz, la acompañó en distintos momentos de su vida profesional. En efecto, Carlos Fernando, Adaluz y yo fuimos amigas a finales del 68-69. Da la casualidad de que su hermano mayor, Reinaldo Monterrey Edén, el doctor Reinaldo Monterrey Edén, vivía en mi casa en León, en la Joyería Santos. Y eso hizo que nuestra relación se estrechara, por supuesto, y que ambas metidas en el mismo ambiente y en el mismo medio radial, pues, tuviéramos una muy linda relación. Recuerdo cuando ya una vez más consolidada esa amistad y esa relación a través de su hermano y su familia, que llegaban con frecuencia a verlo a la casa, pues, éramos bastante cercanas. Ella tuvo una muy mala racha, bastante mala racha para los años 70. Recuerdo cuando tu papá compró la radio Centauro y se llevó a Manuel Girón de Estación X. También me llevó a mí, a Chino Blandón. Hicimos un buen grupo ahí de gente de radio. Y, por supuesto, Adaluz Monterrey estaba entre las personas que hacían su noticiero. Ahí fue donde empezó ella con la idea de hacer el atabal, el atabal, porque era una mujer que lo que se proponía lo lograba. Adaluz es recordada por todo el mundo fundamentalmente como una mujer luchadora, una mujer de carácter, pero que enfrentó grandes dificultades en la vida y salió adelante en el periodismo. Freddy, ¿tu recuerdo de Adaluz Monterrey? Lo más importante para mí es esa demostración que tuvo ella de firmeza en sus convicciones, en sus principios. En los años 70, que fue la época en que la conocí, pues, notaba que más bien ella tenía dificultad para encontrar espacio en las emisoras, porque su militancia sandinista, abiertamente definida, él le dificultaba, era prácticamente no había espacio en las radios, ¿verdad? Que estaban sometidas a la censura y a las presiones del gobierno de Somoza. Yo quisiera, ya que este es un homenaje hacia ella, ofrecer mi homenaje hacia la colega Adaluz Monterrey, diciendo que ella es una demostración muy grande de que se puede hacer periodismo independiente desde la acera sandinista. Aun cuando ella nunca claudicó, nunca renunció a su militancia y a su línea sandinista, sí mantuvo independencia frente al poder del gobierno sandinista. Y la última demostración de eso fue cuando ella anunció que se iba a cerrar Radio Mujer, después se hablará de eso, pero recordemos que hasta mandó a poner un ataúd diciendo desaparece y muere Radio Mujer. Vamos a hablar en un momento de esta última etapa de la historia profesional de Adaluz como emprendedora, como fundadora, directora de Radio Mujer, luchando contra viento y marea para mantenerla al aire. Pero hay un aspecto, Freddy hablaba mucho de las convicciones de Adaluz, de su compromiso ideológico, y está también esa leyenda que la misma Adaluz promovía y se presentaba como la última bolchevique. Ahora, eso para algunos puede significar una cierta relación de determinada línea ideológica ortodoxa, pero la Adaluz era una persona tolerante, dentro de sus convicciones de izquierda, no fue una persona dogmática. No, no fue dogmática, precisamente dogmática no fue. Ella sí era una marxista leninista inclaudicable. Tengo muchos testimonios y muchos recuerdos de ella defendiendo ideales marxistas leninistas, y sin embargo ella era capaz de navegar con una bandera de objetividad en un mar eminentemente politizado, no precisamente hacia el marxismo-leninismo. Fue una lección muy grande de periodismo que nos dio toda su lucha por fundar Radio Mujer. Eso de la Radio Mujer era un sueño recurrente de ella. Sí, pero antes fue fundadora de Radio Cínica, recién el triunfo de la Revolución. Sí, directora de Radio Cínica. Directora de Radio Cínica en la costa atlántica, en Blufin. Sí. Y después se vino a seguir trabajando a Managua, siempre en la era de los 80, en la era de la Revolución Sandinista. Y fue cuando trabajaste en barricada, ¿no? Fue escritora de barricada, periodista. Y después entró ya al campo radial, eminentemente, con el sueño de Radio Mujer, que fue un sueño recurrente. Ella siempre, el tema de la mujer en ella era recurrente. Yo recuerdo cuando hicimos un curso de periodismo progresista, diría yo, en Berlín, Alemania Oriental. Con Luis Hernández Bustamante. Con Luis Hernández Bustamante, otra gran estrella del panorama. Y recuerdo que a todos los lugares donde nos invitaban para conocer fábricas, empresas estatales, periódicos, ella siempre preguntaba, ¿y cuál es el porcentaje de mujeres en el personal, en la planilla? El tema de la mujer. Entonces, yo le vivía diciendo, estás haciendo el ridículo, solo eso preguntarles. Y un día no preguntó, y a la salida, cuando estábamos abordando el microbol, le dijo, y ay, se te olvidaron las mujeres, anda, come tal cosa, me dice, ¿qué querés? Yo no quiero que te sigas burlando de mí, me dice. Pero realmente ella era recurrente en ese tema. En los análisis que has hecho, Guillermo, de la historia del periodismo nacional y de la historia reciente, contemporánea, del papel de las mujeres periodistas, has dedicado varios episodios, varios aspectos relacionados con el rol de Adaluz Monterrey. Sí, Adaluz, yo la conocí en los años 70, y ella reconocía como su maestro a Ignacio Vilnaz Torres. Nacho en ese momento estaba elaborando para Semana, el semanario que dirigía Horacio Ruiz. Después me la encontré con posterioridad a ella, hablando ya de sus clases de periodismo, que estaba en la universidad, y me tuve el honor de que me invitara a pronunciar las palabras inaugurales de Radio Mujer en las instalaciones de la Unión de Periodistas de Nicaragua en diciembre de 1992, asistió tu madre, doña Violeta Barrios de Chamorro, y es ahí donde ella muestra en un contexto distinto, difícil, primero una apertura de tolerancia. En segundo lugar, dice que el hecho de que había estado presente, doña Violeta, le permitió a ella precisamente esa apertura, porque durante los años anteriores había denostado contra determinadas posiciones, y ella creyó que al otro lado lo que iba a recibir era una reacción similar. Y entonces eso le fue cambiando. Después Radio Mujer pasó una etapa, ella, donde todavía no lograba asimilar las concepciones de género. Luego, posteriormente me dijo, ya entiendo lo que es este tema de las mujeres, ya me reconcilié con todas ellas, ahora comprendo estas luchas, pero después mantuvimos a lo largo de estos años comunicaciones telefónicas. Le encantaba llamarte por la mañana y habló a través del celular una hora, y esa hora era una especie de monólogo donde la que hablaba era Adalud dándote cuenta de su vida en relación a la radio. Y es inevitable esa referencia a Radio Mujer, porque en las últimas columnas, Carlos, que nosotros escribimos, precisamente estaba manifiesta la angustia que ella sentía sobre el futuro de Radio Mujer, que yo creo que cuando vos iniciaste esta conversación decía, ¿qué futuro tiene esa emisora? Dejemos que lo escuchemos a la propia Luz Monterrey. En este programa, que ha estado siempre abierto a todos los periodistas, tuvimos en varias ocasiones el honor de contar con la presencia de Adalud para abordar diferentes temas. La última vez fue en diciembre del año pasado, precisamente cuando ella lanzó este SOS sobre la precariedad económica en que se encontraba su radio emisora, y queremos compartir con ustedes un fragmento de su participación aquí en el programa esta noche. En el 2013, ¿vamos a poder escuchar Radio Mujer o no? Mira, ahorita esta decía fue la muerte simbólica. Radio Mujer sigue en agonía. Nuestra responsabilidad nos lleva a tener al aire Radio Mujer hasta el mes de abril, porque los contratos del gobierno de publicidad, por lo general, son de un año. Entonces, en abril se me vencen los contratos. Entonces, yo tengo que seguir al aire. Pero, como decía, tampoco se trata de tener una emisora al aire con música, Carlos Fernando. Yo he tenido que eliminar los programas más importantes de género. El problema no solo es económico, es de contenido. Sistema informativo, 15 noticias diarias sobre mujeres. Bueno, puedes encontrar a alguien que en Nicaragua te las proporciona. Pero, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Comisaría de las Mujeres, instituciones que tienen que ver con esta epidemia de violencia contra las mujeres de la que estamos hablando, seguramente estarían interesadas en apoyar que esa radio sea, digamos, un polo para promover cultura, información, servicio, para tratar de ayudar, por lo menos a diseminar más información sobre la ley. Muy interesante. No entiendo aún por qué las comisarías de las mujeres. Por ejemplo, yo sé de grandes apoyos que dan otros medios. Yo he tenido excelentes relaciones con la comisionada Minta Granera. Ha llegado personalmente a la emisora, inclusive, cuando cumplimos 15 años. Y, sin embargo, no hemos logrado entrar. ¿Y el Instituto de la Mujer? Bueno, interesante, porque en cinco años, yo, periodista, directora de una radio con perfil de género, y además, sandinista, nunca me recibió ninguna. Lo importante es que... De cinco o seis directoras. ¿Esto es que pasa? A eso es lo que yo... ¿No te recibieron? Nunca ninguna directora del Instituto Nicaragüense de la Mujer, y no lo estoy diciendo aquí, lo he dicho en la emisora muchas veces, ¡nunca! Eso es lo que decía Adaluz en una de las últimas entrevistas que dio a este programa. En ese momento ella dijo, Radio Mujer con dificultades va a sobrevivir hasta el mes de abril. Estamos en septiembre, iniciando octubre. Desafortunadamente Adaluz ya no está con nosotros, pero ahí está su legado, esta es esa radioemisora. Magra, ¿vos viviste de cerca con ella, sus tribulaciones, tratando de mantener viva esa radioemisora? En definitiva sí, Carlos Fernando. Y por supuesto, quiero recordar la oportunidad enorme para cumplir ese sueño que tuvo Adaluz, cuando un ciudadano italiano vino a Nicaragua con una esposa nicaragüense que creo del lado de Santa Teresa, Carazo o algo así. Y él habló de una radio que tenía un kilo de potencia. Y se entusiasmó Adaluz muchísimo con esa idea. Total que el señor no estuvo en paz hasta que trajo el transmisor, ¿no? Y ahí es donde nace Radio Mujer. Ahora, Adaluz estaba enfrentando una situación en la que, por una parte, expresaba alguna frustración de que no tenía apoyo económico, por otra parte, aparentemente algunos sectores del gobierno le brindaban apoyo, no sé cuál era la situación. Quisiera aplicar, no, no le brindaban ningún tipo de apoyo. Y quisiera decir algo porque sí me lo dijo muchas veces cuando hablábamos por teléfono, ahora, como dice Guillermo, por las noches o a cualquier hora del día. Y me decía, por ejemplo, yo estoy segura de que Adaluz, ahí en su féretro, estaba diciendo, en vez de mandarme todos estos ramos de flores, ¿por qué no me ayudaron mejor a pagar la planilla para continuar con el proyecto de Radio Mujer? Entonces, estoy segura de que lo hubiera dicho y me casi podría jurar que estaba en el cielo, riéndose, pensando en eso, que en vez de estar ofreciéndole ramos carísimos de flores y todo eso, ¿por qué no le ayudaron a mantener la radio? Es decir, era una mujer que no tenía empacho en decir lo que ella consideraba conveniente y adecuado en el momento preciso ante quien fuera. Y eso es lo que le generó el respeto de todos, independientemente de las posiciones políticas o ideológicas. ¿Sobrevivirá Radio Mujer? Freddy, hay dos desafíos, uno de tipo económico, de sostenimiento, y otro de mantener el perfil con esa independencia, con esa tolerancia que le imprimió a Luz Monterrey. Va a depender de la persona que se ponga al frente del proyecto. A Luz Monterrey tenía una gran dedicación, todos saben el coraje personal de ella, se necesita liderazgo, entonces va a depender de eso. El apoyo económico venga del gobierno, venga de instituciones internacionales, venga de casas comerciales, no es como para ir a cortarlo, pues nada más. Es una cuestión bien difícil, todos lo sabemos, todos estamos en... Todos hemos tenido programas de radio, de televisión, escritos, entonces se necesita... Es un gran reto, pues, el que tienen las organizaciones de mujeres, como para que no desaparezca esta gran iniciativa que tuvo a Luz. Ernesto, Azucena Castillo, que pertenece a otra generación, la chena, directora de Radio Universidad, en unas declaraciones que dio y posteriormente publicó en Confidencial, una expresión, presenta a la Luz como alguien, es decir, muy dedicada también a enseñarle a los periodistas jóvenes, es decir, la Luz, digamos que genera una gran empatía con periodistas de distintas generaciones. Indudablemente dejó un gran legado entre la juventud, es el legado del cual me siento yo también orgulloso, porque aunque no soy a la Luz, pertenezco a su generación, pertenezco a su época, pertenezco a su círculo de amigos, y me llena de orgullo el hecho de que haya dejado un legado de coraje, un legado de lucha, un legado de periodismo entretenido y buen periodismo, porque su periodismo era bueno, el atabal y todos esos inventos eran agradables, entretenidos y buenos. Además, es la forjadora de un hito en Nicaragua, una radiomujer nunca se concebía en este país, ella tuvo que ser ella la que la hiciera. Ahora, que si la radio va a sobrevivir o no, bueno, decía Freddy, y estaba de acuerdo en eso Mayra, depende de la persona que siga al frente de la radio, pero quien sea necesita tener el corazón periodístico de la Luz, y la mentalidad de un gestor financiero eficiente, y además la personalidad de un diplomático, para que pueda conciliar y concitar alrededor de ese proyecto a todas las fuerzas sociales y políticas de este país, donde las mujeres son factor importante. ¿Viervo? Yo creo que lo más importante es preservar el legado. Ya sabemos que existe. Ahora, lo fundamental es, ahí está el reto, está el desafío, al menos durante las honras fúnebres que hubo el día sábado, expresaron todos los que laburaban con ella, distintas organizaciones de mujeres y quienes estuvieron presentes, de que ellos iban a dar el apoyo. Yo creo que ese apoyo es valioso, es necesario, y lo más importante para mí, Carlos, es la continuidad de una propuesta radiofónica donde todos tenían cabida independientemente de las opciones políticas y ideológicas de Adaluz. Mayra, le dejamos la última palabra. Bueno, es solamente decirles que realmente el vacío que ha dejado Adaluz es infinitamente profundo. Su legado, espero, que las nuevas generaciones aprendan muchísimo de eso, que ha sido la única mujer que ha tenido bien puestos los pies en la tierra, ahora los tiene bien puestos en el cielo, porque ella también creía en Dios. En el fondo ella siempre creía en Dios y celebraba a la Purísima, llamaba a la Virgen, aunque hablara como hablara. Pero Adaluz será un elemento que hará muchísima falta en el periodismo nacional. Y va a costar, va a ser muy difícil encontrarse otra Adaluz Monterrey en los años venideros. Gracias Mayra, Ernesto, Freddy, Guillermo. Vamos a una pausa y continuamos con Ana Salgado, psicóloga, terapeuta sexual, escritora del blog Sexo Sentido.